Hoy vamos a hacer trenza de jamón cocido y queso. Para la receta vamos a necesitar una plancha de hojaldre, queso en loncha, jamón cocido y un huevo. Y encendemos el horno con calor arriba y abajo a 220 grados y mientras iremos preparando nuestra trenza. Lo primero que hacemos es colocar el jamón cocido, yo voy a poner tres lonchitas en el centro, dejando espacio por arriba y espacio por abajo. Sobre este jamón cocido coloco el queso, vuelvo a poner jamón y queso. Y ahora lo que tenemos que hacer es empezar a darle cortes, desde aquí en diagonal hacia arriba, haciendo cortecitos un poquito anchos. Así, en un lado y otro más o menos simétrico hasta que la tengamos completa. Cuando los tengamos hechos, lo primero que hacemos es doblar la parte de arriba y con cuidado meter los picos. Y ahora ya cogemos de un lado y de otro. De un lado y de otro. Así hasta terminar toda nuestra trenza. Cuando estemos llegando al final, ya nos queda poco, entonces vemos estas últimas tiras que llegan al final de nuestra trenza. Y vamos a hacer un corte. Eliminando la masa y dejando un poquito para cerrarla. Todo esto se elimina. Y esto también se elimina. Y entonces ahora la vamos a cerrar. Lo ponemos por aquí. Y lo ponemos por aquí. Y ya tenemos nuestra trenza cerrada. Ya tenemos el huevo batido. Y lo que vamos a hacer es pintarla. La vamos a pintar bien por todo sitio. Porque después el huevo va a ser el que haga que tenga un bonito tono dorado. Cuando la saquemos del horno. Ya lo único que queda, una vez que terminemos, es ponerla en la rejilla del horno. Y meterla a los 220 grados que lo tenemos puesto, el tiempo necesario para que se dore. Os veo ahora cuando la saque. Y así es como ha salido la trenza del horno. Si os ha gustado la receta, al final del vídeo podéis darle en la manita arriba. Y suscribiros a mi canal. Nos vemos en la siguiente receta. Gracias.